Hola, soy José Manuel Martín de Memorias del Fútbol y he venido a la Liga Corner de Madrid para hablaros de la historia de la Liga. El Campeonato Nacional de Liga nació el 10 de febrero de 1929, por lo que ahora va a cumplir 90 años de historia. La primera liga no era como la de ahora, sino que tan solo tenía 10 clubes participantes que lo hicieron por ser campeones de la Copa o ser finalistas de la Copa de España de la época. Fueron el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, el Arenas de Quechó, el Real Unión de Urún, el Real Madrid, el Athletic de Madrid, como se llamaba entonces, y los equipos de Barcelona, el Barça, el Espanyol y el Europa. El otro equipo que faltaba era el Racing de Santander, que se ganó su plaza en la participación de la Liga en un playoff con el resto de equipos de España. El primer ganador de esa liga fue el FC Barcelona, aunque el gran dominador de aquella década fue el Athletic de Bilbao con 4 campeonatos hasta 1936. Desgraciadamente llegaría la guerra civil hasta el año 39. Una vez reactivado el campeonato, ganarían la liga de nuevo el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Valencia o el Sevilla. El Real Madrid tuvo que esperar 21 años para volver a ganar un campeonato y lo hizo en la temporada 53-54. A partir de ahí se convertiría en el gran dominador de la competición y el dominador de las décadas tanto en los 50 como en los 60, en los 70 y en los 80. La llamada quinta del buitre ha sido el único equipo en ganar 5 ligas consecutivas y ostentó el récord de goles durante varias décadas. Un poquito antes, en los años del 80 al 84, dominaron los equipos vascos. Tanto la Real Sociedad como el Athletic Club ganaron dos bicampeonatos históricos que no han vuelto a poder celebrar. Al que le costaba ganar ligas era el FC Barcelona, que a principios de los 90, tan solo tenía 10 campeonatos en su haber. Además de estos campeonatos, solo dos habían sido ganados en los últimos 30 años. Por suerte para ellos, esto cambió con la llegada de Johan Cruyff al banquillo culé. Y es que el holandés creó el Dream Team, que ganó 4 títulos consecutivos de liga, aunque hay que decir que los 4, que 3 de ellos mejor dicho, se produjeron en las últimas jornadas. Como olvidar esas dos ligas perdidas por el Madrid-Tenerife o la liga perdida por el Deportivo de la Coruña en la última jornada con ese penalti de Jukic-Fentral Valencia. El siguiente equipo en recuperar la gloria fue el Atlético de Madrid, que en 1996 volvió a ganar una liga 19 años después. Este año además ganaría la Copa, así que hizo un doblete histórico con Radomir Antic en el banquillo. En el año 2000, el Deportivo por fin ganó su primera liga. Lo hizo siendo el campeón con menos puntos de la historia, pero eso no le quitó la alegría de celebrar su primer alirón. Con la llegada del nuevo siglo, el Valencia también volvió a saborear las mieles de la liga, y es que ganó los campeonatos de 2002 y 2004 con Rafa Benítez en el banquillo. Más tarde la liga nos trajo un apasionante duelo entre Real Madrid y Barcelona, en el que ambos llegaron a los 100 puntos en la clasificación por primera vez en la historia, además de superar de nuevo el récord de goles anotados en una liga. En el apartado individual Messi es el máximo goleador de la historia de la liga, superando a Telmo Zarra y llevando ya más de 400 goles. En el apartado de partidos, Andonis Bizarreta es el jugador que más partidos ha jugado en la liga, mientras que Luis Aragonés es el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo de primera división. Este trofeo es el de la Copa de la Liga Santander, y el que gane la liga este año lo alzará a final de temporada. El Real Madrid es el equipo más laureado con 33 títulos, mientras que el Barcelona tiene 25. Después llegan equipos como el Atlético de Madrid con 10 títulos, el Atlético de Bilbao con 8 o el Valencia con 6. Pues esto ha sido todo lo que ha pasado en los 90 años de la historia de la liga. Darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal de la liga y venir a Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla, a beber una experiencia única en la liga córner. Yo me lo he pasado muy bien, he rematado de cabeza en 3D, he vivido la experiencia de la liga e incluso he hecho de árbitro de VAR. Así que aquí podéis echar un buen rato. Espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Hasta la próxima!